Bien, ¿te gustaría saber cuáles son los secretos de Sara y de Amancio Ortega para poder ser uno de los 5 hombres más ricos del mundo en menos de 15 años, aparentemente? Pues bueno, ¿cómo estás? Mi nombre es Gabriel Blanco y esto es el Club de la Mente. Estoy en Facebook y también estoy en YouTube al mismo tiempo, haciendo una grabación y haciendo una transmisión en vivo. Bien, pues bueno, lo que voy a compartirte el día de hoy en el Club de la Mente, como lo sabes, el Club de la Mente es el programa donde siempre compartimos más información, más conocimiento al respecto de todo tipo de temas. Todos los días veo un libro, todos los días comparto más información y el día de hoy voy a hablar de este libro que sé que va a llamar tu atención. Se llama Sara, Sara, la visión y estrategia de Amancio Ortega. ¿Cuáles son los trucos? ¿Cuáles son los secretos? O si es que hay trucos, que utilizó Amancio Ortega para poder convertirse realmente en la marca de modas más utilizada en el mundo, más consumida en todo, todo el mundo, lo que grandes marcas antiguamente no habían logrado en el tiempo. Este es el libro del que vamos a hablar el día de hoy en el Club de la Mente, Sara, estrategias y visión de Amancio Ortega. Antes que nada, este libro comienza hablando al respecto de... Oh, sé que te va a gustar mucho este video sobre Sara. Este libro comienza contando la historia de Amancio Ortega y contando cómo es que realmente su familia y él no eran unos empresarios de toda la tradición y tampoco eran millonarios desde el principio, para nada. Sara tampoco es una empresa que haya nacido porque invirtieron 3 mil millones de dólares o 100 mil millones de dólares al comenzar. Al contrario, Sara es una empresa que inicia como un pequeño grupo familiar de personas que se dedicaban a eso, a hacer camisas, a hacer algunos vestimentas a través de todo tipo de... Esta era su profesión, pues, hacer todo tipo de vestimentas para poder venderlas finalmente, camisas, en España. Y bueno, después de todo esto, realmente, como bien lo dicen aquí y como bien lo dice el mismo Amancio Ortega en algunas entrevistas que le hizo este periodista David Martínez, él cuenta que él simplemente empezó a estudiar más al respecto de las camisas y más al respecto de la moda, solo porque a eso se dedicaban ellos y era su obligación. Pero poco a poco fue tomando un aprecio por esto, fue tomando un gusto por estas cosas y finalmente se dio cuenta de que esto era lo que le apasionaba, lo que quería hacer el resto de su vida. Pero al mismo tiempo se dio cuenta de que su familia o las personas cercanas a él, el lugar donde fue a trabajar al respecto de esto, no implementaba algunas cosas, algunas visiones, algunos cambios que él se daba cuenta que eran importantísimos si quería alcanzar éxito. Entonces, este Amancio Ortega de Sara se pone a hacer todo tipo de variaciones, todo tipo de cambios en la estrategia en la cual hace el diseño de ropa, en la estrategia en la cual hacen camisas y todo esto lo lleva a avanzar mucho más rápido, incluso a abrir su propia tienda en poco tiempo. Básicamente él va poco a poco aprendiendo, poco a poco avanzando, pero pronto se da cuenta que hay muchas cosas que puede alcanzar muchos mejores resultados. Entonces, él abre su primera tienda y lo que te voy a contar a continuación son algunos de los secretos, de los trucos que más ha utilizado Amancio Ortega para poder marcar esa diferencia en Sara. Construir un negocio que realmente nadie había logrado construir hasta ahora, las grandes marcas que tienen 100 años de trabajar, no lo han logrado. Y Sara, que tiene mucho menos tiempo, lo logró. Entonces, déjame contarte un poco al respecto. Primero que nada, algo fundamental es que tienen respuesta rápida. Es algo que me encanta de Sara. De hecho, te puedo decir, soy uno de los clientes asiduos de Sara y era una de mis tiendas favoritas. Sigue siendo una de mis tiendas favoritas hasta que encontré algunas otras tiendas fabulosas también. O sea, solo compraba en Sara hasta que encontré otras tiendas increíbles, incluso el diseño personal y todo esto. Pero bueno, ese es otro tema. Te puedo decir, soy uno de los fans de Sara definitivamente. Y algo que me encanta de esta tienda es precisamente que tienen una respuesta muy rápida con respecto a la ropa, con respecto al cambio de Hola Armando, ¿cómo estás en Facebook Live? Con respecto al cambio de temporadas. De hecho, ellos son quienes diseñan esto, que es el cambio de temporadas, que es el cambio de... Hola Christopher, saludos para ti. Es el cambio de diferentes características en su ropa, ¿no? Que las cambian muy rápido, que todo el tiempo venden, digamos, a bajos precios. Porque de hecho es así, Sara, aunque algunos dicen es a altos precios. No, es a bajos precios y además de eso, pues tienen todo el tiempo cambios de temporada. Entonces, cuando tú vas a una nueva tienda, es una de sus mejores estrategias. Te lo puedo decir como cliente y como analista de marketing y también como científico al leer este libro de Sara. ¿Por qué científico? Algunas personas me dicen, hey, ¿cómo que ciencias? Por supuesto, ¿qué es ciencias? Es el análisis de una información para poder producir una idea que luego es comprobada y se produce un resultado. Eso es ciencia. Un genio. Entonces, muchísimas gracias, Pico, por tus saludos y Watt Frank en Facebook Live. Entonces, sigamos hablando de este libro de Sara. Como te digo, una oferta constante de cambio de temporadas. Entonces, tú ya sabes en Sara de que si vas, te gusta algo y dices, lo voy a comprar después, puede ser que cuando regreses ya no esté disponible. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están cambiando temporadas. Todo el tiempo están sacando y entrando ropa, sacando y entrando ropa. Entonces, otras marcas no lo hacen. Sacan una temporada por verano, otra por otoño. Básicamente, cada cuatro a seis meses están cambiando. Imagínate eso. Muchísimas gracias, Emanuel, por tus saludos. Ese es uno de sus secretos, por así decirlo. Todo el tiempo modificando la ropa de marketing, ¿no? Ellos no hacían publicidad. Nunca han hecho publicidad como otras grandes marcas que lo que hacen es precisamente todo el tiempo estar haciendo publicidad. Todo el tiempo estar mostrando anuncios que son costosísimos en revistas, en los aviones, en los aeropuertos. También, no sé, pues en la televisión, incluso en el cable. En todos lados están haciendo publicidad. Podemos ver casi prácticamente, te podría decir que en el cable, solo hay publicidad exclusivamente de los perfumes y la ropa. Menos de Zara. Entonces, Zara se enfocó en ese modelo. Es bajo precio. Todo el tiempo están cambiando la ropa. Así que cuando tú vas, puede ser que ya no esté disponible dentro de algunas cosas. Y esto ha sido extremadamente efectivo para ellos. Tú siempre estás atento. A mí, yo siempre estoy atento. Y cada vez que veo una tienda de Zara, esté en el país que esté. Paso a ver porque sé que en cada país tienen ropa diferente. Sé que en cada país tienen temporadas diferentes, precios diferentes. Y cuando vas, incluso en tu misma ciudad, en tu mismo país, en la misma tienda, una semana, la otra semana ya hay distinta ropa. Diferentes tiendas han empezado a utilizar esta misma estrategia. Pero Zara fue uno de los que primero implementó algo como eso en la manera en la que lo hacen ellos. Así es. Como dice Oz, algunas personas se ubican en zonas claves y esto les da una gran publicidad a Zara. ¿Qué tal, Otoniel? ¿Cómo estás en Facebook Live? ¿Qué más? Una oferta constante de productos. Todo el tiempo están cambiando, como ya te lo dije. Son globales. Fundamental esto también. Ellos crecieron tan rápido que están en todo el mundo en muy poco tiempo. Entonces, es así como él pasó hace poco tiempo de tener 10 mil millones o 4 mil millones, de tener 50 mil millones en apenas 2 o 3 años. Es una locura, ¿no? Pero es porque crecieron tan rápido que logran ser globales. Impactar en todo el mundo lo más pronto posible. Eso es fundamental. Y de hecho nosotros lo hacemos. En internet tú puedes impactar a todo el mundo de manera mucho más rápida que antes. Y tener un negocio mundial. Por ejemplo, yo tengo algunos amigos y socios que tienen empresas muy rentables de millones de dólares al año. Bueno, y todavía operan localmente. Localmente en el país en el que viven. Y entonces esto es bueno, pero al mismo tiempo el internet tiene la posibilidad de que estén en todo el mundo. Entonces, ¿por qué cerrarse únicamente a vender en tu localidad cuando puedes vender en todo el mundo? Por ejemplo, como lo hizo Sara. En tu caso personal quizás no tienes miles de millones de dólares para construir sucursales, tiendas en las mejores plazas comerciales del mundo. Pero sí puedes hacer un sitio web de internet. Y esto te permite estar en todos los países rápidamente. ¿Cuál es otro de sus secretos? Este definitivamente es uno de sus más grandes secretos. La clientela marca la tendencia. Normalmente las empresas, las empresas de ropa, habían hecho hasta ese momento sus propios diseños, sus propias marcas. Por más exagerados que parecieran o por más conservadores que parecieran, finalmente era la empresa la que dictaminaba qué era lo que se iba a poner la gente. Sara dijo lo contrario. Dijo, quiero que el cliente sea el que me diga cuánto debo producir de una ropa. El cliente sea el que me diga si debo producir pantalones rojos o pantalones amarillos. Que el cliente sea el que me diga si debo producir camisas con líneas o camisas con cuadros. Así de sencillo. Entonces ellos tienen una logística impresionante. Si lees este libro de Sara, que es el que estamos leyendo el día de hoy en el Club de la Mente, tienen una logística impresionante para llevar un control de cuáles productos son los que más rápido se venden en el inventario, cuáles son los que menos se venden, y haciendo una combinación de esto, finalmente descubrir, pues, cuáles son los que sí van a funcionar. De tal manera que ellos empiezan a hacer cambios, diseños, y lo que no se vende en cierta ciudad no lo hacen. Lo que sí se vende en cierta ciudad empiezan a producirlo en mayor medida. Esto es lo más inteligente que puedes hacer, porque básicamente le estás preguntando sin preguntarle a tu cliente para saber qué es lo que quieren comprar. Y entonces, basado en lo que ellos compran, así creas tus productos. Esto es fabuloso, pero por supuesto deben tener una logística extraordinaria para poder lograr algo como eso. Y ese es el último de los secretos que voy a hablar el día de hoy en este libro de Sara. Es precisamente la logística y distribución. Si alguien tiene una logística y distribución extraordinaria, es precisamente Sara. Deben saber cómo analizar las compras de sus consumidores para saber cuál inventario es el que más se vende, y después crearlo, construirlo, empacarlo y distribuirlo a todas las tiendas que son en donde se venden. Entonces, si en Japón se vende algo que no se vende en, no sé, en Brasil, ¿qué deben hacer? Únicamente producir en seis o siete días. Esa es la logística, el nivel de logística debe estar. En seis o siete días debe estar desde que empezaron a coser la primera camisa hasta que llegó a Japón o hasta que llegó a Brasil, basándose en las tendencias de consumo de cada ciudad, de cada tienda incluso. Esa ha sido increíble la logística de Sara. Y pues definitivamente, si te pudiera decir cuáles son esos tres secretos, te los resumiría en estos. El primero de ellos es basarte en las tendencias de consumo del cliente. Lo que ellos quieren comprar, eso es lo que tú produces. Muchas gracias, Armando. El punto número dos, además de ver cuáles son las tendencias de consumo, también debes saber, muy muy importante, poder hacer este tipo de promociones limitadas como lo hacen ellos. Si tú vas a la tienda y ya no está la ropa, entonces todo el tiempo aprendes a comprar cuando ves la ropa de inmediato, rápidamente. Y por último, el otro secreto para ser como Sara, o el secreto de Amancio Ortega para lograr Sara, es precisamente la logística y distribución. Cualquier ropa, cualquier mantalón que ellos descubren es hecha, empacada, enviada y colocada en su respectivo lugar en ocho días, desde que es concebida en la mente de un diseñador. Imagínate eso, nunca había sido posible. Y fue posible gracias al sistema de logística y distribución de Sara. Eso es todo por el día de hoy, el Club de la Mente, todos los días un libro, todos los días más información, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Entonces, ¿qué es lo que te hablé el día de hoy? Sara, la estrategia y la visión de Amancio Ortega, uno de los hombres más ricos del mundo, que convirtió la industria de la moda en toda una nueva tendencia. Mi nombre es Gabriel Blanco, esto fue el Club de la Mente. Coméntanos para saber qué más, qué más puedo compartir contigo, qué más quieres saber. Cómo tener una vida extraordinaria, cómo tener mejor salud, cómo lograr un cuerpo extraordinario, cómo lograr una memoria muy eficiente, cómo lograr ser más inteligente, cómo poder vender más de tus negocios, cómo poder encontrar mejores relaciones personales, cómo poder tener una facilidad para comunicarte con otras personas, cómo relacionarte con otras personas, cómo alcanzar una habilidad de comunicación atractiva o magnética, una personalidad magnética, realmente son algunas de las pocas cosas que podemos compartir todo el tiempo en el Club de la Mente. Ya se me cayó el libro, así que nos vemos en un próximo episodio. Esto fue el Club de la Mente.